Amigos que tal como les va un gusto Un gusto saludarlos, mi nombre es Johanan Díaz Vargas, bienvenidos en ustedes a esta transmisión que se genera desde la Ciudad de México en línea directa con Italia, con nuestro querido amigo y colaborador Gaetano Pedulá, quien se conecta semana a semana para compartirnos mucha de esa información que él maneja. Y en esta ocasión, bueno, pues nos va a hablar del significado amarse a sí mismo y al prójimo. Así que la invitación para que ustedes pongan mucha atención a esta reflexión que nos hace semana a semana Gaetano, a esta información que constantemente nos está compartiendo aquí en la casa de los Johaneros Go. Así que bueno, pues jóvenes, las vías de contacto entre todos ustedes y un servidor se las comparto aquí inmediatamente para entrar de lleno con Gaetano Pedulá. Mire usted, que a través del Twitter usted me encuentra como arroba Johanan Díaz, ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. A través del Instagram, igual como arroba Johanan Díaz. En el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Aquí en este canal estoy como Johanan Díaz y el correo electrónico donde todos ustedes pueden hacer contacto con un servidor es johanandíaz arroba gmail.com. Johanandíaz arroba gmail.com. Así también a través del boletín de la insólita experiencia más 52 55 44 65 77 50. Más 52 55 44 65 77 50. Así que la invitación para que entre todos estemos muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas aquí en la insólita experiencia. Y vámonos inmediatamente entonces con Gaetano Pedulá, que hoy nos habla qué significa amarse a sí mismo y al prójimo. Así que vamos entonces a escucharlo. Hola Johanan, hola amigos. Un gusto saludarlos nuevamente en este espacio de encuentro. Yo me llamo Gaetano Pedulá. En el año 2003 fue compenetrado de 7 rayos físicos que se materializaron en el cuarto donde yo me encontraba. Y ingresé en esta ocasión en un estado de éstasis sublime. Esto fue como el cerrar un ciclo de 7 años de trabajo interior intensivo hacia mí. Entonces mi personalidad cambió completamente. Y después de este fenómeno de éstasis sublime y yo empecé a dedicarme a construir, crear un camino espiritual con el enfoque principal en la ética y en el autoconocimiento. La ética es fundamental para poder vivir la vida con su verdadero sentido que es expresar amor incondicional y vivir en armonía, en paz, en justicia con todos los otros seres viventes. Y el autoconocimiento es importante porque es la realización del ampliamento de nuestra conciencia. Nosotros somos seres divinos, somos hijos de Dios y estamos aquí para aprender a expresar amor en todas las áreas de la vida. Claramente no es suficiente una singula vida para hacer esto, para aprender a hacer esto, será mejor decir. Y entonces Dios misericordioso, Dios Padre, Madre universal, nos da la oportunidad de aprender en varias reencarnaciones, en varias experiencias de vida terrenal. Y el autoconocimiento entonces es importante porque nos permite poco a poco desfrutar la vida como una escuela, como un lugar de aprendizaje. Y digamos que esto es necesario si queremos vivir aquí con un sentido que no sea simplemente el instinto de sobrevivencia, el instinto de autoafirmación, buscar lo que es bueno para nosotros. Todo esto se lo asegura, amigos, sí, lo entiendo, es humano, lo puedo entender perfectamente, pero no es lo importante de la vida. Lo importante de la vida, recuérdanselo siempre, es realizar nuestra naturaleza espiritual por medio del amor, por medio de la ética, por medio del autoconocimiento, que después nos permite ser éticos de una forma natural. El tema de hoy que me gustaría profundizar con ustedes es un tema muy interesante que podemos encontrar en las palabras en el mensajero más importante de la humanidad, que es Jesucristo. El mandamiento principal de Jesucristo es, ama a tu próximo como a ti mismo. Y hoy quiero investigar, quiero hacer un viaje con ustedes para explicar un poco estas palabras mágicas, estas palabras que van resumiendo todo el sentido de la vida. Antes que todos, la primera pregunta sería, ¿qué significa amar? ¿Qué es el amor? Este primer punto, de una cierta forma, muchos de nosotros van respondiendo genéricamente. Y a veces es algo que no se puede claramente entender o que he confundido. Entonces yo voy a tratar de dar una respuesta que ojalá pueda aclarar ciertos argumentos en relación al que significa amar. Amar no es simplemente sentir amor, porque sí, claro, es también tratar de sentir amor. Pero a veces nos nace de adentro sentir amor. Porque, por ejemplo, nosotros, espontáneamente, naturalmente, sentimos amor por ciertas personas, por algunos seres en el planeta Tierra. Por ejemplo, por los niños percibimos un particular amor. O no con los niños, los percibimos con los adultos mayores. O lo percibimos este grande amor también por los animalitos, por las plantas, por la naturaleza. Digamos que está un amor que nosotros podemos sentir en relación a algunas áreas de la vida diaria. Pero esto no es suficiente para, de una cierta forma, definir qué es el amor. Porque el amor no es simplemente sentir. Es, digamos, de una cierta forma, también actuar. Y entonces no es suficiente que yo digo que amo a una persona, que amo a un ser, que amo al ser humano, que amo a todas las criaturas, si después no lo manifiesto. Digamos que es como decir que es un amor en palabras, pero no es un amor en los hechos. Y en los hechos, entonces, ¿cómo se manifestaría un acto de amor? En los hechos, un acto de amor es como un dar, un donar, nuestra presencia. Estar presente en el bien y en el mal, con las personas que nos necesitan, sin ser dominados de las personas, sin ser, de una cierta forma, manipulados, sin caer en el sentimentalismo, en el asistencialismo. Entonces, tratando de ser presente de una forma equilibrada, en el centro interior. Y al mismo tiempo, amar en los hechos a una persona es, sí, en mi opinión, ser presente, pero también sin manipular, sin forzar a las personas, sin tratar de forzar a las personas a pensar lo que nosotros pensamos, actuar como nosotros actuamos, dejando libre a las otras personas de ser lo que es, y no lo que nosotros queremos que seas. Entonces, podemos decir que no es suficiente para definir el amor, sentir amor. Sería incoherente, sería hipócrita. También tenemos que ser presente, que manifestar nuestra presencia. Y esto también lo podemos ver muy claramente en la relación de pareja, en el matrimonio. En el matrimonio, cuando nosotros nos casamos, nos casamos, las palabras que quedan claras en la vida, en el bien y en el mal, ustedes van a estar juntos en la enfermedad, en la salud, en los problemas, en la felicidad. Entonces, ahora ya entendemos mejor que el amor es presencia, es estar, es acompañar. Y le digo una cosa. A veces también pasa que yo no siento amor en el momento que estoy presente. No siento esta abertura de corazón, por ejemplo, a ser presente con mi abuelo en el momento que mi abuelo está hospitalizado, está mal de salud. Pero estoy presente. Esta presencia cerca de mi abuelo, cerca de las personas que yo amo, es un acto de amor. También si yo en este momento no siento amor. Entonces, esto es interesante. Porque digamos que en el caso, ¿no? Mejor yo siento amor y también acto con amor siendo presente. Pero en muchísimos casos, en la normalidad de la vida, digamos que yo no soy capaz de sentir este amor. Y a veces no soy capaz por mis problemas interiores, por mis limitaciones, por mis bloqueos, por lo que yo tengo que aprender. No es nada malo, pero yo no soy capaz. Y entonces, lo único que me queda para expresar amor es tratar de ser presente. Tratar de acompañar a las personas frágiles, a las personas que necesitan. Sí, claro, los familiares, Pero también no solo los familiares, todas las personas. Esto entonces yo veo que podría ser una definición de amar a nuestro próximo. ¿Cómo podemos entender ama a ti mismo? Regresando a las palabras, ama a tu próximo como a ti mismo, explicamos hasta ahora qué significa amar a tu próximo. ¿Qué significa amar a sí mismo? Amar a nosotros mismos no significa simplemente sentir amor hacia nosotros, sentir abertura de corazón. Porque una vez más, este es simplemente un sentir. Y el amor cuando queda en un nivel de sentir es nada más un amor en el nivel receptivo, pero falta completamente la parte actuativa. Y también podemos decir que la parte donde nosotros sentimos amor es de una cierta forma lo que percibe nuestro lado femenino, nuestro lado izquierdo que recibe, que percebe, que tiene la percepción. Y el lado masculino es lo que actúa. Entonces, no es suficiente, recuérdanselo bien, amigo, sentir amor. No tiene sentido considerar amor simplemente la percepción de amor. También lo que es necesario es actuar. Y en el caso, claro, de nuestro próximo, como debería ser normal, es estar presente con las personas en el bien y en el mal. Y a veces muchos de nosotros evaden, escapan cuando las personas que nosotros pensamos de amar están mal. Y entonces no es un acto de amor evadir, escapar, ir lejos. Es un acto de egoísmo. Entonces el amor es presencia, ¿no? Y internamente, por lo que pasa dentro de nosotros, esta presencia, ¿cómo debería manifestarse? Es una presencia que se manifiesta, queridos amigos, hacia lo que pasa, lo que sucede adentro de nosotros mismos. Entonces, lo que sucede dentro de nosotros mismos es exactamente lo que puede suceder, lo que puede pasar, digamos, adentro de una relación entre dos individuos. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que yo vivo adentro es, de una cierta forma, la consecuencia de un crecimiento espiritual. Y hay partes de mí que están ampliándose y que esto va a permitir a mi conciencia de alcanzar un nivel más elevado de abertura y de expresión concreta de amor. Entonces, estas partes de mí las puedo considerar como una personalidad, una sub-personalidad que está dentro de mí, como un individuo. No es exactamente un individuo independiente, porque una parte de mí que aún está lastimada, aún es incompleta y tiene que perfeccionarse, y que entonces yo tengo que cuidar, que atender, que aprender a poco a poco acompañar. Entonces, exactamente como una persona, y exactamente como una persona, tenemos que aprender a ser presente con estas partes de nosotros cuando son lindas, cuando siento paz, cuando siento felicidad, cuando siento emociones positivas, pensamientos positivos, y también cuando esta parte se manifiesta en su nivel de dolor, en su nivel de fuertes estados psicoemocionales, disarmónicos. Y entonces ahí también es una presencia con lo que pasa dentro de nosotros en el bien y en el mal, en el cómodo y en el incómodo, exactamente como una presencia con alguien que está al externo de nosotros, como adentro de una pareja. Estar juntos en el bien y en el mal, en la enfermedad y en la salud. Y también lo que está dentro de nosotros, estar presente a lo que pasa dentro de nosotros, a nuestras subpersonalidades, en el bien y en el mal. Entonces también cuando estas partes de nosotros se van manifestando como dolor, como incomodidad, fuera entonces de cualquier zona de confort. Pero ahí tenemos que aprender a estar. Ahí tenemos que aprender a acompañar. Ahí tenemos que aprender a manifestar nuestra presencia. Y esto es el acto de amor también. Si es claro, amigos, que en el momento que yo siento y percibo una parte de mí que es incómoda, el avivo en el momento que se presenta, como por ejemplo un momento de enojo, un momento de angustia, un momento de tristeza, un momento de autojuzgo, es claro que no es fácil estar presente. Y entonces en este momento no siento amor, no siento felicidad. Es muy incómodo para mí estar presente. Pero yo trato de estar presente. Así como trato de estar presente cuando las otras personas me necesitan en la vida es incómoda. En la situación, la relación entre mí y estas personas es incómoda. Y así es con lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, también si no percibo amor, ahí yo me quedo. Ahí yo trato por lo que es posible hasta que un estado interno incómodo se presenta, trato de estar presente sin dominar este estado, sin tratar de transformarlo como yo gustaría transformarlo. Así como yo no me permito de transformar o manipular a una persona externa como yo quiera, sino me permito de manipular algo que está dentro de mí y dejo que sea lo que es. Claro, esto no significa al opuesto, que me dejo dominar del estado. Entonces tengo que estar exactamente en el punto de equilibrio donde no estoy dominado y no domino. Esto es en la relación entre lo que pasa dentro de mí y lo que pasa dentro de mí, pero también en las relaciones humanas externas. Esto, entonces, es amar a sí mismo. Amar a sí mismo significa aprender a ser responsables de lo que está dentro de nosotros, a madurar y a entender que aprendiendo a acompañar, a vivir y a convivir con lo que está dentro de nosotros, esto nos permite poco a poco de hacer un viaje interior, que es un viaje experiencial, no es un viaje intuitivo, no es un viaje meditativo, no es un viaje simplemente hecho de visiones o de intuiciones. No, no, amigos, es como coexistir y convivir con un hermano, con un hijo, con una mamá. Y este viaje de convivencia va como generando conocimiento, conocimiento interiorizado, conocimiento profundo, que queda por la eternidad dentro de nosotros. Al contrario, cuando queremos explicar lo que está dentro de nosotros sin vivirlo, esto se llama preconocimiento. Significa, digamos que es un conocimiento intelectivo que no corresponde a un verdadero conocimiento interiorizado, es simplemente como un decir cómo es o cómo podría ser, pero digamos que también sabiendo lo que pasa dentro de nosotros intelectivamente, no lo vivimos y no viviéndolo entonces somos como teóricos de lo que vivimos adentro, así como uno es teórico de la ética, cuando hablamos de las personas, pero no estamos con las personas, no estamos con los niños pobres, no estamos con las personas que necesitas. Entonces somos teóricos, somos espiritualistas de sala, espiritualistas que no toman de una cierta forma, no toman una postura clara en la vida. Entonces esto se va como de una cierta forma manifestando dentro del individuo y afuera del individuo. Por esto amar a sí mismo como a tu próximo significa aprender a manifestar una presencia. Esta presencia es una intención de amor, es una intención de estar en el bien y en el mal, con quien está afuera, con los débiles, con los pobres, con los familiares, y también estar presentes con lo que está dentro de nosotros, cuando es cómodo, cuando es incómodo, y ahí se va manifestando nuestro crecimiento, nuestro avance espiritual. ¡Qué maravilla, amigos! Así me gusta entender estas palabras que nos dejó el ser más iluminados, en mi opinión el ser más iluminado de todos los tiempos, el Hijo de Dios, Jesús Cristo. Y ahora me gustaría hacer con ustedes un pequeño momento de apapacho, vivir con ustedes un momento de consolación, de aislamiento de los problemas de la realidad. Claro, después tenemos que aprender a enfrentar la realidad siendo conectados con nosotros mismos. No hay que aislarse para vivir. Hay que vivir, estar adentro de la vida, tomar postura, tratar de ser dentro de la vida ética, dentro de la vida presente a lo que pasa dentro de nosotros. Pero ahora, digamos, podemos vivir algunos minutos de consolación, de profundización, como un apapacho. Claro, no es el principio del crecimiento espiritual. No es algo que nos puede hacer un avance espiritual. Es un apapacho. Yo lo considero un apapacho. Entonces, vamos a vivir un apapacho, amigos. Yo lo voy guiando. Y le pregunto, le voy pidiendo, de cerrar los ojos. Y vamos juntos en estas experiencias. Inhalamos más despacio. Empezamos inhalando más profundamente. Estando, después del inhalar, en un momento de apnea. Por el mismo tiempo que inhalé, me la paso en apnea. Y después, por el mismo tiempo, trato de exhalar, de expirar, de botar el área por afuera. Tratamos de respirar, de respirar, de respirar, de respirar, de respirar. Tratamos de respirar circularmente. Inspiramos por un tiempo. Algunos segundos. Por el mismo número de segundos. Por el mismo número de segundos, estamos, quedamos en apnea. Y siempre, por el mismo tiempo, expiramos y nuevamente quedamos en apnea, tratando de estar con la postura recta. Tratando de estar con las espaldas abiertas. Con el pecho por adelante. Y la cabeza bien derecha. Inhalamos, siempre más profundamente. Inhalamos amor. Inhalamos. El amor del Padre Universal. El amor de Dios. El amor que fluye en todo el planeta. En las montañas. En los bosques. En los árboles. Como una linfa. Que fluye. Y que llena. De vida eterna. En cualquier lugar del universo. Todo se transforma. Todo va cambiando. Pero su Cispa divina Es eterna. Cambia la forma. Cambia el aprendizaje. Nosotros. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Somos amados. Somos amados. De Dios. Padre y Madre Universal. Somos amados. Somos amados. De los serafinos. De los serafinos. De los querubinos. Y de toda la jerarquía celeste. Nunca. Nunca. Estamos solos. Nunca. Somos abandonados. Nunca. Lo que pasa. Lo que pasa en nuestra vida. No es. Un pensamiento de Dios. No es. Parte de un plan perfecto. Siempre. Lo que vivimos. También se. Lastima. Es un plan divino. Para nuestro avance espiritual. La vida es una escuela. Es una oportunidad de crecimiento. De aprender a ampliar nuestra conciencia. Nuestro corazón. Somos amados. Inhalamos el amor de Dios. Inhalamos el amor dorado. Como una vibración. Que vibra. Que vibra. Poderosa. En nuestros brazos. En nuestros hombros. En el cuello. En el tórax. En el corazón. En el estómago. En todo el abdomen. En los riñones. En el intestino. En el intestino. En los órdenes. En los órganos. En los ojos. En los ojos. Somos hijos de Dios amados, amados profundamente, de Dios Padre, Madre Universal. Abrimos nuestro corazón, amamos, amamos, amamos siempre más, sin límites. El amor es lo más importante de la vida. Abrimos el corazón, salimos del egoísmo, del aislamiento, manifestamos nuestra naturaleza verdadera como seres hechos para hacer obras más grandes de los diosos cósmicos. Inhalamos amor. El amor como aire vibra y fluye en todo nuestro cuerpo, que se van transformando, aligerando, siempre más, siempre más profundamente. Amamos, amamos, amamos a todas las personas, a todos los seres, siendo presente, tomando postura en la vida misma. Amamos. 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 Muy despacio, regresamos en el cuerpo físico, sin correr, sin apuro. Muy despacio, regresamos en el cuerpo físico, sin apuro, sin presa. Queridos amigos, los abrazo con todo mi corazón y como siempre los invito a hacer el cambio, a manifestar el cambio directamente a ustedes. Manifesten ustedes el cambio que quieren ver en el mundo, en todos los actos de vida y sobre todo manifestando compasión y amor. Un abrazo amigos, fraternal y nos vemos pronto. Pueden encontrar adentro de ustedes mismos, poco a poco, todo lo que es necesario para ser mejor personas. Nuevamente un abrazo amigos, con todo mi corazón. Para eso lo invitamos, para eso queremos que esté aquí, para que entre todos logremos entender a un 100% todo lo que implican estos grandes temas. Así que, jóvenes, pues muchas gracias por haber estado aquí en esta transmisión de Domingo por la Tarde. Ya saben, todos los domingos a las 4 de la Tarde nos enlazamos con Gaetano Perula hasta Italia y él, bueno, pues nos comparte sus informaciones. Así que, bueno, pues ahí está. Les comparto las vías de comunicación, jóvenes ilustres, por si ustedes desean seguirme a través del Twitter. Estoy como arroba Johanan Díaz. En el Instagram estoy como arroba Johanan Díaz. En el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Aquí en este canal estoy como Johanan Díaz. Y el correo electrónico es johanandíaz arroba gmail punto com. El boletín de la insólita experiencia a través de Telegram es más 52, 55, 44, 65, 77, 50. Ahora, si usted ya tiene en su dispositivo móvil la aplicación de Telegram, es más sencillo. Lo único que tiene que hacer en el buscador de su aplicación, póngale Johanan Díaz Vargas y le va a aparecer el boletín. O ponga insólita experiencia y ahí le va a aparecer. Así que no hay ningún pretexto para que ustedes nos integren a estas, a este, bueno, pues al Telegram, pues a los grupos de Telegram, que es el boletín y el cuéntame. Así que, bueno, pues ahí lo tiene usted, jóvenes ilustres. Vámonos, los espero más tarde. Más tarde llega aquí a la casa de los Johaneros Mayuritsin y luego en la noche los espero a las 10.30 de la noche. 7.30 y luego a las 10.30. Bueno, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Bye, bye. Bye. Chau.